bien estoy aquí en la escuela primaria matutina francisco y madero aquí en apoderado rosario sinaloa y ahí está cuántos recuerdos tendrán maestros y alumnos de esta escuela primaria vamos a acercarnos a las instalaciones escuela primaria francisco y madero qué tal qué le parece el color está estoy en el apoderado rosario sinaloa a esa se remodela y como dice el dicho renovar o morir bueno aquí está una prueba más que se está haciendo algo por el bien de la escuela y para qué el estudiante también tenga una mejor comodidad ahí está vamos a leer qué dice aquí unidad orgullo identidad compromiso 50 años 1965 mil 965 2015 imagino que fue cuando cumplió 50 años esta institución educativa está la puerta de entrada de esta gran escuela primaria francisco y madero píne comente bueno para que vean todo el alrededor que existe aquí aquí precisamente alrededor de la escuela primaria francisco y madero vamos a caminar amigos dejando esta imagen para todos ahí está amigos esto que vemos ahí a continuación era una tienda grande fue la primera tienda de chalina barrón vamos a subirle un poco la luz para dejar esta nos despedimos amigos ahí está mira lo que era el cine ideal aquí un molino después tortillería y aquí arreglaba aparatos david burgueño y ahí estaba el cine el peluquero el pillo félix por acá estaba el chayo haciendo pan el billar bueno pues así va quedando amigos creo que está seguramente quedará muy bonito aquí la escuela primaria francisco y madero gracias ahí está comentenle déle like ahí está la casa de luis quevedo que era quien vendía leche por allá tenía donde vendía leche para que si vendía leche luis quevedo en paz descanse bueno ahora sí nos despedimos amigos con una panorámica de de la escuela primaria francisco y madero por le echarle ganas niños maestros gracias amigos gracias desde el apoderado Sinaloa ea y y y y y y y